El programa Sembrando Vida, que como ya dijimos, da empleo permanente a 230 mil sembradores, se ampliará para 200 mil campesinos más, con el propósito de que tengan trabajo de inmediato. De igual forma, a partir del mes próximo de mayo recibirán apoyos directos 190 mil pescadores. Este año también se entregarán apoyos adicionales a las sociedades de padres y madres de familia para el mantenimiento de 31 mil planteles escolares. Se tienen los recursos para contratar de manera adicional a 45 mil médicos y enfermeras en estos nueve meses. Así mismo, se va a convocar, a reclutar a 31 mil elementos que van a pasar a formar parte del Ejército, de la Marina y de la Guardia.